y qué pasa qué tal muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de pes 21 aquí estamos la sarca y yo como de costumbre a punto de hacer una chetada a posiblemente el mejor jugador de oro que hay en pes 2021 es difícil dar el premio de mejor jugador de alguna categoría por ejemplo de oro y más teniendo en cuenta pues que hay diferentes posiciones no lo suyo sería dar el premio de mejor portero de oro mejor defensa de oro incluso lateral y central no sé separarlo un poco más pero es que los delanteros siempre al final son los que marcan más la diferencia y en este caso estamos hablando de halan halan que le vamos a intentar dar una buena chetada una señora chetada por cierto estamos en mi cuenta secundaria esto es la cuenta de los luchadores del pez es my club sin dinero sin gastar ni un solo euro es esta cuenta prácticamente la mayoría de casi todos los partidos los hemos jugado en directos siempre solemos hacer los directos normalmente los nocturnos y es esta cuenta la de my club sin dinero halan lo pudimos fichar por suerte porque nos salió tres veces y ya ramendi de mi real sociedad y ya ramendi nos trajo a halan y ahora lo que vamos a hacer es darle una pedazo de chetada a halan y echarnos un partidaco con él es un monstruo halan en la verdad que es una bestia vamos a ver cómo está antes del entrenamiento hay que decir que de titular yo creo que no ha jugado nunca yo creo que ningún partido ha jugado rato igual desde el minuto 60 incluso más tarde y en total ha participado en 18 partidos jugados nueve goles tres asistencias cuando como digo ratos en el vídeo de hoy también lo vamos a sacar del banquillo porque tiene la habilidad de ash en la manga así que lo sacaremos en el descanso para que tenga medio partido y a ver ahí si puede reventar en la segunda parte antes de ir con la chetada vamos a ocupar el último espacio que tiene para meterle una habilidad a halan lo ideal sería cañonero porque ya tiene el tiro de larga distancia que es la otra que por lo menos a mí más me gusta aparte de que también tiene pues finalización acrobática por ejemplo que viene bien remate primer toque obviamente entonces yo creo que si sacamos un cañonero sería perfecto o sea sería dejarlo hostia cabeceador hostia cabeceador es que es muy buena cabeceadores con ese más de metro 90 que tiene de halan cabeceador es como demasiado buena para arriesgarnos a cambiarla y que nos ponga una basurilla y que luego nos ponga otra y que luego se empiecen a repetir no vamos a dejarle cabeceador y ahora sí ya vamos con la chetada para entrenar a halan tenemos a zahavi que es caza goles y hombre obviamente le voy a dar un montón de entrenadores de esto también vamos a ver de momento vamos a darle todos esos de 4.000 a ver vamos a intentar dejarlo en en el nivel 30 vamos a intentar dejarlo en el nivel 30 vamos a meterle otro por aquí de 4.000 a ver y otro más de 4.000 y otros tres de mil y ahí y ahí lo dejamos en nivel nivel 30 es mucho ya lo teníamos en el nivel 7 puede subir hasta nivel 48 pero yo creo que de momento con esta chetada vamos bastante servidos son 36.000 puntazos y la hemos clavado dejándolo justo en 90 redonditos de media para halan vamos a ver habíamos dicho de subirlo hasta nivel 30 bueno en verdad los entrenadores especiales no multiplican y el zahavi ese no creo yo que le vaya a dar mucho más así que lo dejaremos en nivel 30 que es a lo que veníamos efectivamente ahí se va a quedar justamente nivel 30 95 velocidad 95 potencia de tiro 92 finalización de cabeceo no va muy bien pero oye con ese cabeceador que le hemos puesto ahora de habilidad pues va a ir mejor 90 actitud ofensiva salto 89 contacto físico 92 pues os digo una cosa de los goles que llevo con halan os diría que 3 o 4 han sido de cabeza y además de unos remates de cabeza en plan potentes como si le pegase un martillazo al balón y ya tenemos el equipo preparado con halan ahí esperando su momento en la segunda parte como nuestro equipo top supera por poco los 3000 lo que he hecho es ajustarlo un poquito para que quede debajo de 3000 entonces vamos a jugar en el desafío de 3000 de calidad de equipo hacia abajo venidorm city con lo que me gusta a mí venidor venidor es casi mi segunda casa yo creo que habré estado como 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 una docena de veces por venidor a ver el rival es willy pincho y tiene 53 por ciento de victoria 710 de valoración y como nos va aquí en los luchadores del pez pues estamos con 787 una victoria en el último partido 55 por ciento victorias bueno bueno pues así va la cosa a ver esas flechitas a ver qué tal está halan a ver si tiene ganas si tiene ganas está con flechita verde y bastante bien todo en verdad que los navas ha salido naranja y el portero suplente que traíamos también así que se queda todo como está hoy pues le hemos dado una señora chetada a halan estaba en media 84 y hasta en media 90 un entrenamiento muy top el que le hemos metido y a ver a ver va a salir en la en el descanso ahí va a salir a darlo todo en la segunda parte cuidado que se acerca ronaldiño a la iba ronaldiño mira el tirito qué bonito bueno primera posesión para nosotros a ver me gusta ver esa primera posesión esa primera jugada a ver qué hacemos a ver si a ver si acaba medio bien por lo menos para imponer un poquito ahí al rival joder el rival estará encantado le doy un pase medido al pie hombre vamos ahora corre no hacemos bien no hacemos bien algo tan sencillo como una pared gira un poquito está solo en más ve solo en más ve vámonos en más ve vámonos en más ve mira vamos a ir hacia aquí ahí la tienes reventa vale que jugada más rara no o sea el balón está ahí volando todo el rato un cetrito bueno es perfecto perfecto tú qué dices pero cómo es pero qué pero qué tiro al palo ahí súper potente de repente esta jugada está muy loca la gente se cae el balón va volando por los cielos casi reventamos un palo yo no sé qué va a pasar en esta jugada pues nada que culibaly me la quita y ojito a la contra ojito a la contra me da miedo este partido está muy loco lo noto yo en el ambiente mira 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 oh qué bonito me encanta ponla vale lo ha tirado al suelo ahí la tienes no 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 cómo le ha salido esas paredes madre mía qué hace qué manera de arrancarle el balón le hemos arrancado el balón y hasta la virginidad dale venga vamos vamos esta es para Mbappé esta nos la hacemos con Mbappé a ver qué está pasando aquí corre mira mía qué centrito qué centros uy Mbappé por arriba del larguero se va recto se va recto sí la hemos liado este no corre parada épica parada épica una vez más le estamos cogiendo el gusto ahí al portero manual bueno esto está siendo un poquito una ruleta rusa no me termina de convencer en ese aspecto hay que ponerse un poco más serio hay que hacer el partido un poquito más serio porque si no no está ahora perfecta esa triangulación viene el portero lo veo venir lo veo venir ahí la tenemos perfecto lo hemos hecho lo que había que hacer exactamente justo había que hacer eso no me lo creo ni yo haber resuelto también cuidado que va a hacer el pase por arriba que siempre me pasa me quedo celebrando el gol vale 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 se va a terminar ya la primera parte toque sutil por arriba se finit minuto 44 gol de Van Basten buena definición y entra ahora el salvaje oye pues me ha gustado ese nombre para Haaland entra el salvaje cuidado ahí vamos se marcha al banquillo Neymar Mbappé lo movemos a la banda y Pepe que está con flecha azul ahí bueno vamos a darle un poquito de confianza en este partido a ver que tal eh a ver que tal notamos ese Haaland tiene que ser pieza muy importante aquí en los luchadores del pez vale uy vamos el segundo vámonos el segundo y lo marca Mbappé entrando desde la banda izquierda perfecto vamos vamos con este con este ahí que bien estamos tocando la bola ahora hacia aquí uy nos estábamos revolviendo para buscar el ángulo adecuado que bien le hemos taponado ahí entre todos muy buena la recuperación dale de primeras tío de primeras a ver si llega hasta ahí no no llega no llega si llega vale que pases de mierda que estamos haciendo oh a ver pero que ha pasado es que ni el pensaba que iba a coger ese balón porque se lo he robado ya estaba dándole a presionar o algo por eso le ha salido este disparo desde su casa algún cambio más quizá Gueye por Krizoviak sí creo que va a ser una buena opción minuto 61 2 a 0 tiene buena pinta el partido pero bueno que cualquier jugadita cualquier cosa nos pueden hacer el gol ponernos muy nerviosos que dice se metió cayó en el fuera de juego que bien lo ha hecho con Martial bueno lo que os decía pues 2 a 1 se pone esto está está ahí vamos ganando pero está casi casi igualado el partido bueno tirando con la derecha no sé como me ha caído vamos a ponerle centrito con Pepe me ha salido fatal la estrategia una vez más vale que bien está perfecto tira tira lo que me acaban de parar lo que me acaban de parar dos veces seguidas bueno pues vamos con el centro a ver lo va a poner Pepe vamos a buscar ahí un centrito al área pequeña vamos vamos dale Tierney pero que dice se ha caído ahí entre los dos delanteros brutal como ha entrado Kuli vale como nos la llevamos madre mía Haaland que golazo que golazo de Haaland es salvaje Haaland como se la lleva eso sí es rígido como una tabla de acero pero es muy fuerte es un toro Haaland madre mía Haaland como se la lleva lo que me estoy dando cuenta es que Haaland es como un dolor ahí para los defensas ahí estaba Kuli Bali vale ojito Haaland en carrera vamos a medir la potencia bueno lo han reventado y encima nos lo han sacado del campo es que es brutal es muy muy potente en carrera es fortísimo muy rápido probamos un tirito con Tripier vamos a darle a ver qué pasa vamos a darle Tripier qué me está gol gol ha sido gol ay la hostia pero vaya gol o sea la ha parado dentro qué ha ocurrido la ha sacado de dentro el VAR dónde está el VAR hostia jugada polémica pero polémica muy polémica o sea yo pensé que había hecho el paradón del signo pero debe ser que la ha sacado de dentro no sé pero entonces gol de Tripier qué golazo de Tripier y a ver esta jugadita cómo termina vamos con gol de Ronaldinho qué bien lo ha hecho cómo ha movido la bola se acabó 2-4 y Haaland es un salvaje la verdad que hay que cogerle el punto eso sí tiene mucha potencia y si le coges el punto creo que puede ser esto un escándalo muchos me decís que es vuestro delantero titular del equipo top y si no titular en muchos banquillos del equipo top ahí está Haaland ya vamos a ver de nuevo el gol de Haaland ahí cómo se la lleva a un basten peleando y aquí la maniobra fíjate la maniobra y es que le pega luego con la derecha me hace mucha gracia los movimientos de Haaland porque es como un robot vamos a verlo ahí de nuevo ahí está como le pone el balón y mira ahora los movimientos ah bueno ahora nos cambian la cámara no se ve ni una mierda no se ve nada bueno pues ahí está Haaland reventando a ver si podemos apreciar aquí si entra o no entra el balón es que fíjate es increíble o sea debe ser que el portero la saca de dentro porque no creo que luego ya no entra porque luego ya pega en el palo en el larguero y se sale bueno pues ahí queda queda la jugada vosotros creéis que ha entrado es que a mí no me da la impresión de que haya entrado pero como es tan rápido y qué bonito este gol de Ronaldinho sumamos seis puntos y ahí queda Haaland con un partido más jugado 19 y con ese golito que llega a los diez goles y yo me despido ya espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en muchos más y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!